¡Suscríbete al canal! Antes como siempre chicos recordaros que si queréis apoyar el canal podéis hacerlo y bueno pues como todavía no sabemos cuándo pero así no se os olvida podéis utilizar el código Zoloco en la pestaña de más ajustes o directamente en el enlace que os dejo en la descripción y así si compráis alguna de las ofertas o alguna de las cosas nuevas cuando salga el update me ayudáis de corazón muchísimo a seguir creciendo con el canal. Y dicho todo esto vamos por lo tanto a hacer un conteo de qué cosas creo que tiene a favor, qué puntos tiene a favor la actualización y qué puntos en contra. Esto es una opinión personal así que vosotros podéis tener la vuestra, lo repito porque hay gente que a veces está en desacuerdo y dice bueno pues ponedlo en los comentarios que para eso están. Además bueno pues en breves chicos imagino que mañana o pasado os iré subiendo un vídeo de qué mejorar primero dentro de Ayuntamiento 14 si es que decidís dar el gran paso a este nuevo nivel. Dicho esto y sin más preámbulos vamos por lo tanto con cosas que creo que están bastante bien y luego vamos a hacer un análisis de cosas que creo que no lo están tanto bajo mi punto de vista. Para empezar en la temática que creo que es pertinente hablar de ella, temática de jungla, aquí yo sinceramente no sería capaz de dar ni un punto a favor ni uno en contra porque no sé qué penséis vosotros. A mí es una temática que bueno sí pero no, o sea no es que me fascine, lo dije ya en otro vídeo, o sea no es una cuestión que diga wow es que maravilla de Ayuntamiento, me encanta lo que han sacado. Pero bueno tampoco me disgusta, temática de jungla, hay cosas y detalles en aspectos de algunos edificios que me parecen muy chulos y otros que bueno pues quizá no me gusten tanto. Así que aquí os dejo que vosotros en los comentarios pongáis un punto a favor de la temática de jungla o cero si es que no os gusta. Bueno eso en la temática, hay cosas que creo que aquí sí que podemos opinar que hay cosas que no me gustan nada como son los muros, de esto ya lo hablamos. Por ejemplo las casetas de constructor a mí personalmente sí que me gusta mucho el diseño que tienen, las catapultas también, o sea creo que combinan bien esos colores, la especie de azul turquesa o verde, no sé, ese color esmeralda que tiene el nuevo Ayuntamiento con el dorado. En edificios quedan muy muy chulos en su combinación pero los muros creo que estamos todos de acuerdo en que bueno pues no es una cosa que sean demasiado bonitos, no parecen al menos que son muros denigrantes. Entonces yo creo que Supercell de aquí a que salga la actualización no los va a cambiar pero quién sabe en un futuro, recordemos que hace años en Ayuntamiento 10 ya hicieron ese gran cambio. Eso en cuanto a la temática pero como ya hemos hablado en otro vídeo no me quiero exceder demasiado en este punto y vamos con cosas que me parecen muy buenas y es que claro cuando uno va a subir de Ayuntamiento 13 a Ayuntamiento 14 lo que se encuentra es con esto. A priori parece una actualización bastante pobre ¿no? O sea, wow, que no se están dando nuevo trampas, un nuevo nivel de Ayuntamiento y una tienda de animales. Parece que hay poquita cosa ¿no? Parece que es una actualización como que está a medias, que le faltan cosas. A ver, es verdad que Supercell como que en los últimos tiempos nunca saca, o sea, aunque tenga la idea de Ayuntamiento, de un Ayuntamiento nuevo entera, no la saca toda de golpe. Para darle tiempo a los jugadores a ir farmeando poco a poco y así también van ellos teniendo contenido y van sacando actualizaciones periódicamente. Yo sinceramente creo que Ayuntamiento 15, o sea, Ayuntamiento 14, 15 todavía no sabemos nada, pero Ayuntamiento 14 todavía tendrán que tener nuevos niveles de Ballestas, nos traerán nuevos niveles de Torres de Arqueras, pero eso quién sabe ¿no? Eso quizás ya más adelante en un futuro. Por lo pronto parece que tienen pocas cosas ¿y qué ocurre con esto? Claro, cuando tú solo tienes las nuevas defensas, que son una transformación de un edificio anterior y tienes las nuevas mascotas, el problema no solo son los Ayuntamientos 14, sino aquí yo un punto negativo que no le doy a la actualización es el tema de que los Ayuntamientos Bajos, como soy yo, bueno, no soy un Ayuntamiento Bajo, pero no soy TH13 para TH14, todavía soy Ayuntamiento 12, pues no vamos a poder disfrutar de nada nuevo, vamos a poder disfrutar de un montón de reducción en los costes, etc. Eso punto a favor de la actualización por todas las reducciones en costes y tiempos que vamos a tener, los muros por ejemplo, eso es un gran puntazo, casi le daría dos puntos por lo de los muros, pero a lo que me refiero es que por ejemplo, si sale un nuevo nivel de Ayuntamiento como TH13 y te meten una nueva máquina de asedio, te meten una nueva tropa, indirectamente los Ayuntamientos más bajos nos beneficiamos de todo esto porque nos van a poder donar la máquina, nos van a poder donar las nuevas tropas y aunque todavía no seamos Ayuntamiento 14, pues podemos al menos disfrutar de todo esto, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo cuando salió el Dragón Eléctrico en Ayuntamiento 12, que todo el mundo, o sea, fue una revolución en el meta, porque empezamos a hacer, no sé, ataques con Ghost en Ayuntamiento 9, se empezaba a utilizar y aunque eres Ayuntamiento 9 y no eres TH12, al menos puedes disfrutar de algo de la actualización. En este caso, no, porque no hay nuevas tropas, de momento, pero no hay nuevas tropas, no tenemos nuevas máquinas de asedio, así que, bueno, pues es una actualización que van a disfrutar en un 99% de los casos, solo los que suban Ayuntamiento 14. Por eso digo que a mí personalmente es como, no sé, qué pena que no haya una tropa nueva, que pueda disfrutar. Otra cosa que sí que creo que está muy bien, como digo, son los conceptos de algunas de las defensas, por ejemplo, bueno, algunas defensas, en concreto, el tema de que, bueno, la Torre Inferno tenga 6 rayos, también me ha gustado bastante, puntito a favor. El tema de las casetas de constructor es lo que más me gusta de lejos del update, me parece una idea muy, muy nueva, muy refrescante, hay muchos memes en las redes sociales diciendo, seguro que en Ayuntamiento 15 en un futuro lo que sacan son muros que tengan torres infierno dentro, bueno, siempre que se realmente creo que está muy, muy buena la idea, el concepto me gusta muchísimo y aquí lo único que puedo decir es, joe, tengo que subir a Ayuntamiento 14 porque quiero probar esa defensa porque me encanta, me encanta no solo el concepto de defensa, sino el concepto de estar reponiendo la salud de los propios edificios. Como digo, me encanta, esto le pondría un punto muy, muy, muy grande acerca de las chozas de constructor como defensas, ¿no? De los constructores guerreros. Maravillosa la idea y, bueno, tampoco le vamos a dar demasiada vuelta, pero insisto que me gusta muchísimo. Llegamos a otro de los temas controvertidos y es las mascotas. Claro, aquí yo me paso un poco como con la temática de jungla. Creo que le voy a dar un punto, en este caso, por la idea, el concepto me gusta mucho, pero se lo quitaría porque no me gustan los diseños o al menos no me gusta que sea tan, no sé, tan family friendly, no sé si sería la palabra family friendly, que sean animales, que es que parece high day y es algo que he leído también en bastantes comentarios y es que estoy de acuerdo. Hay algunos que sí, es decir, que, por ejemplo, el búho eléctrico me gusta mucho, el detalle del búho eléctrico me gusta mucho, pero el resto, no sé, se me queda como que los veo descontextualizados. Me explico, por ejemplo, entiendo el concepto de Lassie, de la perrita Lassie, que dices, vale, pues como la P.E.K.K.A. que está reforzada. ¿Qué ocurre? Que la P.E.K.K.A. es una mezcla entre un guerrero, samurai, una armadura, algo robótico, en este caso es un robot, un robot que cuando lo ves de lejos incluso parece, no sé, es que no sé qué parece, no me recuerda a un perro, me parece una lata que con patas, la verdad, no sé, Lassie no me gusta mucho. El unicornio un poco más de lo mismo, entiendo perfectamente, insisto, es mi opinión personal, o sea, imagino que habrá mucha gente que le fascina el unicornio y diga, qué bonito, a mí no es que me disguste, pero es que no lo veo con la temática de Clash of Clans, o sea, yo hubiera hecho, digo, vale, si estamos con la temática de jungla, estamos aprovechando que tenemos una nueva temática, ¿por qué no sacar animales que tengan que ver con esa temática? Es decir, vamos a sacar, aunque sean animales mitológicos, por ejemplo, sería muy muy chulo tener eso, algo de mitología o, no sé, o ponerle un casco al unicornio, que a la vez que vayas mejorando el nivel, se vaya cambiando un poco, os imagináis que, no sé, acaban sacando, claro, porque una de las cuestiones, y esto, o sea, os lo digo sin tener ni idea, es simplemente una idea que se me ocurre, y es que al estar el modelado en 3D de los animales, os imagináis que a partir de ahora cuando saquen skins para héroes, puedan llegar a sacar packs en el que está el héroe y la mascota, ahí quizás puedan tener un aspecto un poco mejor, pero, no sé, no me pega un unicornio porque veo que está descontextualizado, ¿qué pinta un unicornio en la selva? Prácticamente nada, no sé, tampoco quiero entretener demasiado en este punto, pero ya os digo, a mí personalmente, les veo que les falta algo, o sea, no me convencen del todo los animales a nivel gráfico, a nivel de concepto, me gusta muchísimo y por eso les había dado un punto, porque creo que es muy OP la idea y es darle una vuelta de tuerca también, salir de la monotonía, es un poco lo que pasaba con lo de, vale, si Supercell hubiera sacado una nueva máquina de asedio, una nueva, o sea, unas nuevas tropas, podemos disfrutar de todo ello los ayuntamientos más bajos, por eso le he quitado un punto, pero sí que le doy un punto a la actualización en el ámbito de innovación, en el ámbito de vamos a sorprender, vamos a dejar de hacer lo monótono que es nuevo nivel, nuevas defensas, nuevos niveles, nuevas tropas, no, han intentado reinventar los conceptos y eso creo que siempre es un punto favorable también para la actualización. Otro punto negativo que yo veo, los tiempos creo que son excesivos, o sea, es una locura tener que estar 20 días esperando a que se mejore una defensa, 20 días me parece que, no sé, o sea, no anima mucho, yo entiendo que sea una actualización que tenga que durar más de un año, entonces uno no puede tener todas las defensas mejoradas ya de por sí, pero es verdad que ver 20 días en un juego para una defensa, claro, ¿qué ocurre con esto? que te incita lógicamente a tener que utilizar libros, ¿dónde se consigue la mayoría de los libros? bueno, es verdad que los juegos de clanes, que los pases gratis, ahí puedes conseguir, pero claro que está que el sistema, pues es evidente que teniendo el pase de batalla, pues vas a mejorar mucho más rápido ahí, bueno, tampoco me voy a meter, entiendo la decisión obviamente por parte de Supercell bueno, pues hay defensas que cuestan mucho tiempo y que, bueno, pues te damos la solución a través de libros para poder mejorarlas, pero me sigue pareciendo que algunos tiempos son excesivos sobre todo porque, claro, cuando tienes, creo que son 18 días, aunque insisto, todos los valores son de la Developer Bill igual cambian cuando salga la actualización, pero tener 18 días, más de dos semanas, los cañones cuando tienes bastantes cañones en la aldea, es demasiado tiempo a mí me parece que es demasiado y tendrían que cortar un poco lo mismo con, o sea, las mascotas, sí que creo que está bien que tengan 10 niveles lo malo de todo esto es que Supercell va a sacar, o sea, bueno, no sé si lo han anunciado ya creo que no todavía, pero, o sea, todavía no hay fecha exacta para cuando empiece lo que viene siendo el competitivo pero es que queda nada, o sea, se supone que por los tiempos y demás claro, los jugadores del competitivo están absolutamente abrumados diciendo y por eso creo que el título, ¿no? de si es la mejor o la peor, porque he visto muchísima queja o sea, los actuales campeones del mundo diciendo que es un atropello a ver, yo no soy jugador del competitivo y a mí este aspecto me da igual, lógicamente o sea, yo estoy jugando a Clash of Clans, pues eso, sin prisa, ¿no? o sea, sin tener que estar viendo cuándo voy a estar al máximo sino simplemente disfrutando del camino como imagino que estaréis la mayoría pero intento ponerme en la piel y en el lugar de los jugadores competitivos y entiendo perfectamente que si tienen, nada, semanas para mejorar esto al máximo esto va a ser una guerra de dips, es decir, de a ver quién ha gastado más gemas quién se ha gastado más dinero para mejorar la actualización y mejorar todo cuanto antes y tener superioridad respecto al resto o sea, que creo que la cuestión es que hay poco tiempo o se ha dejado poco tiempo para que los jugadores maxen su aldea respecto a cuándo vaya a comenzar, bueno, pues incluso la SL Mobile Open que tenemos en España la cual ha empezado en Ayuntamiento 13 y ahora va a ser de Ayuntamiento 14 cuando hagamos las retransmisiones oficiales de esa competición claro, esto va a ser, pues nada, el que tenga las defensas más altas va a poder defender el que tenga las defensas más bajas, pues lo siento mucho o le pones más gemas o no vas a conseguir tu aldea de que defienda entonces claro, al menos a priori va a haber mucha descompensación luego seguramente a mitad de año o a finales de año que la gente ya sea Ayuntamiento 14 al máximo pues el meta estará mucho más equilibrado esos son así a grandes rasgos creo los aspectos más llamativos del Outdate creo que tiene cosas buenas, insisto, me parece muy muy bien y así a modo de resumen que hayan intentado cambiar cosas, que hayan aportado ideas nuevas a nivel de diseño hay cosas muy buenas, hay cosas que no me convence tanto y a nivel del tiempo, pues no lo sé, la verdad es que creo que igual es demasiado igual habría que seguir acortando un poquito los tiempos para incitar a que la gente siga subiendo y no sea absolutamente abrumador intentar estar en el nivel más alto de este juego tan querido como es Clash of Clans así que nada chicos, hasta aquí el vídeo y dejadme vuestras opiniones en los comentarios un like si os ha gustado el vídeo y nos vemos mañana como siempre en el siguiente vídeo con mucho más Clash of Clans 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 Clash of Clans